El Ayuntamiento de Azuqueca abrió este miércoles 20 de junio y hasta el próximo día 30 un plazo de prescripciones de nuevos alumnos para varios talleres municipales que van a organizarse en los próximos días. En concreto se puede solicitar plaza en los cursos de mimbre, cerámica y manualidades, que son para mayores de 18 años, y en clases de bailes de salón y gimnasia para la tercera edad. Las vacantes se cubrirán por orden de llegada de las solicitudes. Los interesados deben dirigirse a la Confejalía del Centro de Ocio Río Henares. El 3 de julio se publicarán las listas de admitidos y a partir de ese día y hasta el domingo 15 se podrá formalizar la matrícula. Por otro lado hay que destacar que en consistorio también ha puesto en marcha un taller destinado a enseñar a elaborar un buen currículum vitae. Está organizado por la Confejalía de Promoción Económica y se va a desarrollar el día 25 de junio de 10 a 12 de la mañana en el edificio del foro. Se formará un grupo de 5 personas como máximo y el taller se podrá repetir en función de la demanda los lunes, siempre en el mismo horario y en el mismo lugar. Los interesados pueden formalizar suscripción en el foro.